Música 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 Oye, la cena también sé lo que ríe Que me abro las manos siempre en mi día, verano Y eso que cuenta de tu boca me amas y alimenta Cúchame tus sentimientos y demuestra todo el tiempo Que lo muestras en verdad Cúchame tus sentimientos y demuestra todo el tiempo Que me abro las manos siempre en mi día Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote